Tinelli que es así, bien, todo listo señores, Ortega con Castro El partido en marcha la pelota de Martínez, allí empalándola para que la tenga Goico Redondo, no podía con Ortega, Ortega, Carlitos dice que no, que siga, que no la tocó con la mano Tinelli, Redondo, allí Tinelli, mirando de cerca Castro y Ortega La empaló para Redondo, Redondo, la posibilidad de Ruiz, allí tapando Y la salida con Ortega, a Ortega, Canigia, Castro que tira con todo Le da cualquiera de los dos, a los suyo y a los dios, Canigia Se nota que es arquero, Castro Lo hizo Castro señores, 1-0 Valiente No hay lugar para lujo, taco de Canigia, intercepta Luciano Castro y 1-0 Los Valientes Castro, solo contra Tinelli Tinelli, la pelota de Goico, Canigia Aquí está Redondo Tinelli, agitado Canigia La marca de Martínez, solo Redondo, Ortega Canigia, aquí está Redondo, Castro Está bien físicamente Castro, eh Martínez Y referí, Canigia Limpito Castro Ah, a morir es esto, eh Redondo, Tinelli Aquí Redondo Vete un puntazo y que venga el rebote Canigia 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 Martínez Martínez para Ortega Ortega, atravesaño, Carlitos Viene por aquí Castro Gana Valientes 1-0 Ortega Si le digo que un minuto y medio, muchachos, los amargo la noche, ¿no? Canigia Castro Que empezó con todo y empezó a respirar Martínez Aquí está Ortega Redondo Goico Tal como se imaginaba, Tinelli manteniendo una posición central Guardando aire para el segundo tiempo Canigia Redondo le va de frente, Cani Muy bien, yo le ayudo Pégale de punta Redondo Ruiz A Ortega Redondo A Ortega Goico Ortega Uy, de largo Goico Martínez solo Martínez Ay, Marianito Ay Tinelli Redondo Sigue Redondo La pelota de Ruiz con Martínez Quería jugar con la pared Redondo Canigia Ruiz Martínez Martínez Ortega Le empaló Tinelli que salva Gran toque de Tinelli La loca Primera gran participación de Marcelo Tinelli Canigia Aquí Tinelli Respira Tinelli Sale Redondo Viene Cani Carquero el señor Ruiz Insiste Canigia Ya no se tira Castro a los pies Ortega Redondo Tinelli Me gusta la manito derecha de Tinelli en Cogía Canigia Retinelli ¡Oh! Que show match Que sacrificio para empujar esa pelota Muy bien, muy bien Inesperadamente aparición ofensiva de Tinelli Para poner el 1 a 1 1 a 1 el partido Castro Aquí está Canigia Canigia pega en la cola de Martínez Dale Ruiz Ortega Va picando Castro Martínez Aquí Castro contra Tinelli Gran duelo La pelota es de Goico Tinelli Viene Canigia Castro Redondo Tinelli A otra vez Redondo El blanco ya empieza a caminar la cancha Canigia ¡Tapa Ruiz! Fenomenal el 1 Fenomenal el 1 El arquero titular del show ball Ante el disparo de Claudio Canigia Redondo Empieza a crecer Redondo Ahí está Canigia Redondo Esa va más señores 2 a 1 Gana el equipo Esa va más Tal como lo pensó el técnico La inició Tinelli La siguió Redondo La concretó Canigia Se le están quedando los blancos Está ganando Esa va más 2 a 1 Pierde Valientes Allí va Redondo Canigia La pelota de Redondo Tinelli Aquí Ortega queriendo Redondo 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 con Canigia Que no entendió Lo practicaron mucho Llegaron recién Uno de cada lado Aquí va saliendo Ruiz Que hoy cobra doble Castro Ortega Goico Ortega Pego del travesaño Se viene Martínez Allí con Redondo Hace lucida Se enoja Tinelli Se enoja Tinelli No dirigís más Mastráncelo 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 Bien el evento Último partido Mastráncelo Redondo Tinelli Redondo Canigia Aquí Redondo Coico Coico A otra vez con Canigia Lo persigue Martínez Redondo Aquí viene Canigia Redondo libre Castro Comase un tobillo Castro Vamos Canigia Tinelli Le pega con las doce Gol de show match Lo hizo Tinelli 3-1 Vuelve a encontrar sorpresa Apareciendo en ofensiva Tinelli Para poner el 3-1 Para el equipo local Acá la tenés Saliendo Capria Viene el mago Castro Salió Ortega Basualdo Que hizo Viene Redondo Redondo Aquí está Redondo Canigia ¿Qué pasó con el Pepe Basualdo Que sacó Ortega Capria La busca Martínez Solo Castro Que pivotea Goico Chea Castro Goico Como en los viejos tiempos Arquero Canigia Levanta el pulgar Goico Muy bien Goico Redondo Tinelli Ambidiestro Capria Goico Redondo Tinelli Canigia Pobre Ruiz Insiste Canigia Redondo Van 6-1 Y medio Tinelli ¡Qué lindo! Muy bien Tinelli Vuelvan a poner a Ortega Por favor Orte 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 Capria Así Canigia El Beto Acosta vino Se cambió Tinelli Ahí está Redondo Goico Canigia Goico Tinelli Corre Tinelli Parecía que no Pero Ese que era Pinte Y el dueño Así Ruiz ¡Animate! ¡Ruiz! ¡Oh! Le salva a todos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh! La manito Canigia ¡Eh! ¡Mastrángelo Protesta Poguille Fue atrás De la mitad De la cancha Pide el cambio Tinelli Ahí cambio Tinelli Sí, sí Cambio Cambio ¿Qué quiere Castro? ¿La mano? ¿La tocó? No valió Aparte te cruzó La mitad de la cancha Que no lo vea Mastrángelo Es otra cosa 3 a 2 el partido Gana Joe Max Me mira Mastrángelo Aquí se viene Ortega Robó Castro A Ortega El Beto Acosta Empieza ya a pivotear Redondo 3 a 2 Joe Max Aquí está Canigia Muy bien Ruiz La figura de la noche Caprián Redondo Redondo Otra vez Ruiz Que no es Federico El Beto Acosta Redondo Ya empieza a agarrar Acosta Mastrángelo Canigia Ruiz Toma aire Ortega Atándose los zapatos Rompió la luz Castro No importa No importa No importa Lucianito Redondo Bien por Castro Ortega Ortega Goico Canigia Allí va Cani Redondo solo Redondo El Beto Acosta Ruiz señores Me tengo que poner de pie Porque Adentro fue Adentro Adentro Sí Mariano Con la tranquilidad De siempre Beto Acosta pone 4 a 2 Me taparon Los allegados Muy bien Ahí está Castro Castro Qué lindo Castro Mete por así Ortega La pelota de Redondo Último 30 segundos Mariano El partido 4 a 2 Para Joe Max 30 segundos Puede Acomodarse ya Y Nelly estaba Del otro lado Va sacando Ortega Buscando chicar Castro Vas a Castro Vas a Castro Oh 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 De valiente Lo hizo Castro Señores A Chica 4 a 3 Estamos en la hora Mastrán Ese arquero Ese galán Muestra también Que es un gran definidor Sacando la pelota Redondo Así persigue Castro Que lo toma Lo jala Tiro libre Para Joe Max Redondo El partido Ya se termina Estamos en la hora Carlitos Señor Mastrán Final de primer tiempo Señores Ha terminado La primera mitad Qué carita